Música Ese día desayunó, almorzó y cenó aquí en mi casa. Y se fue a la una y media más o menos. Después que termina de cenar, estaba con el teléfono. Sí, un poco triste. Porque yo le había preguntado si qué le pasaba. Y me dice, nada, flaca, estoy cansada. Y bueno, cuando se va, me abraza él fuerte y me dice, te quiero mucho. Y me dice. Me abraza a mí y cuando me abraza a mí hace así, como un suspiro. Y le digo, ¿qué le pasa? Nada, hija, mañana voy a volver. Pero sí se lo veía muy triste, muy preocupado. Y sube a la camioneta y cuando sube a la camioneta queda con el teléfono así. Y yo le digo que se quede un rato más y me dice, no, mañana vuelvo, mañana a la mañana. Y le digo, pero trabajo a la mañana. Y me dice, bueno, voy a volver a la noche. Y cuando iba llegando a mi trabajo me avisan que había fallecido. Él nos comentó que empezó con las amenazas después que apareció él en la tele. Una denuncia que fue hacer en Derecho Humano. Esa semana recibía unos mensajes, recibía unos mensajes donde me decían, ¿qué clase de cura tienen? Ese cura no sirve. Y él me decía, no sé quién es, hija, me dice, pero no es a la única persona que le mandan esos mensajes. Sé que a unos amigos también le llevaban los mismos mensajes. A él toda esa semana también le llevaban mensajes, recibía llamadas. Lo amenazaban. De ahí empezó él a comentarnos a nosotros que recibía amenaza. Por droga, por prostitución infantil, decía en Delfingallo. Le ha ayudado mucho a esa gente, a esos chicos. Compraba mercadería, compraba, ayudaba a uno, ayudaba a otro. Me abrazaba y me llevaba y me decía, vieja, mira lo que he comprado, mira lo que le voy a llevar para tal. Padre, tenga cuidado, padre, tenga cuidado. Pero bueno, él decía, no, si a mí nunca me va a pasar nada porque yo estoy con Dios. Más allá de todo lo que se ha dicho, de los comentarios, que incluso que se ha dicho antes de lo que ha pasado. Yo se lo había preguntado a él si eso lo tenía tan nervioso por los comentarios. Y él me dijo, no, eso no, hija. ¿Los comentarios relacionados con mujeres? Con mujeres, sí. No, eso no, hija. Dice, a mí me preocupa esto, me dice, y me mostró la foto de su sobrinito. Esto es lo que me preocupa, dice, que me amenazan con esto. Él me dice que había dos mamás que tenían la idea de formar un grupo para ayudar a estos chicos. Sacarlo de las adicciones, ver cómo se podía colaborar a las familias. ¿Y con la muerte del padre Juan sigue funcionando este grupo? No, el grupo dejó de funcionar. Nada más que hemos quedado en un vacío tremendo porque él era una buena persona. Él venía, pasaba por acá, ahora iba para cualquier casa, se sentaba a conversar. Yo soy catequista. Me retiré de la catequesis, de la sede, porque no podía. Estaba muy mal, me hizo muy mal lo que ha pasado con el padre Juan. Y mucha gente ya no va, no se han cambiado dos curas que han venido de nuevo para acá. Y ninguno quiere quedarse. Se le tiene miedo, no sé. Bueno, sí, hay gente que se alejó de la iglesia a partir de su partida por una cuestión de que todavía no acepta, no acepta esta realidad. Amaba la vida. No puede ser matar a él, no. No suicidaba a él. Si todos saben que amaba la vida, siempre nos aconsejaba, siempre nos decía que disfrutemos. Conociéndolo al padre Juan, el padre Juan era una persona muy entregada a Dios y menos en la parroquia, en el templo que lo haya hecho frente al Señor. Es fácil caer en el amarillismo de cuestiones así, de noticias sobre amoríos y cosas así para desviar la mirada central, que la mirada central sería su asesinato y la lucha que llevaba contra las adicciones.